Buen día, gracias por su presencia en esta jornada investigativa por el centenario del nacimiento de José López Calo, un ser humano ejemplar, hombre noble y generoso, ilustre sacerdote, elocuente profesor y un gigante de la musicología hispánica. Me emociona mucho ser partícipe de este homenaje. Celebro la importante iniciativa del comité organizador para realizar estas jornadas. Agradezco muy especialmente tanto a la maestra Gladys Andrea Zamora Pineda como al maestro Luis Fernando Padrón Briones a través del Instituto Potosino de Bellas Artes por su amable invitación. Muchas gracias. Hablar de José López Calo es hacer referencia a uno de los musicólogos más prominentes del siglo XX, principalmente en el ámbito hispanoamericano, pero también en la escena de la música sagrada internacional. Su voluminosa y portentosa actividad curricular explica por sí mismo su enorme grandeza. Por ello, tratar siquiera de esbozar, conceptualizar y sintetizar en su justa dimensión la importancia de sus obras sería ocasión de un estudio extenso y exhaustivo, mismo que es menester emprender en un futuro próximo. Por lo pronto, el propósito de esta presentación, acaso un obituario mínimo, es describir algunos aspectos por los cuales el padre Calo, como coloquialmente se le conoce y más aún como cariñosa y elocuentemente él mismo firmaba, ha sido y será una gran influencia, un modelo a seguir, una electrizante inspiración y motivación para muchas generaciones de músicos de distintas partes del mundo, especialmente musicólogos e interesados en la historia, estudio, rescate, rehabilitación, interpretación y difusión del patrimonio musical panhispánico. Esta aproximación en homenaje al padre Calo se conforma primeramente de algunos datos biográficos sustentados en estudios bibliográficos y recursos multimedia, y una segunda sección que se enfoca principalmente en los últimos años de su labor musicológica y pedagógica a través de algunos recuerdos anecdóticos de uno de sus muchos alumnos, mismo que tuvo la dicha de asistir en más de una ocasión a los entrañables y añorados cursos universitarios de verano, música en Compostela. Una fuente de consulta fundamental para esta charla es la bio-bibliografía sobre José López Calo, publicada por el musicólogo norteamericano Robert Stevenson en la revista Inter-American Music Review. Este artículo me pareció sobresaliente, ya que fue escrito por otro gran musicólogo contemporáneo del padre Calo, y la labor de descripción y análisis que hace Stevenson sobre los numerosos aportes realizados por el padre Calo en su trayectoria musicológica son de absoluta trascendencia. Un par de referencias bibliográficas fueron realizadas por Emilio Cazares Rodicio en la entrada del Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana y en The Música Hispana et Alice, miscelánea en honor al profesor Dr. José López Calo en sus 65 cumpleaños. Está publicado en dos volúmenes y coordinado por Emilio Cazares y Carlos Villanueva. Algunos otros datos importantes se recogieron del prólogo escrito por Carlos Villanueva al libro La Música en las Catedrales Españolas, publicado en 2012. Otro tipo de soporte de referencia es el epistolario digital, es decir, las conversaciones por correo electrónico que sostuvimos el padre Calo y yo entre enero de 2008 y febrero de 2018. Y finalmente, sendos materiales de tipo multimedia han servido para obtener algunos datos significativos en texto e imagen, mismos que se pueden obtener gracias a las bondades de la tecnología. Por lo tanto, creo oportuno mencionar la conferencia de la autoridad del propio José López Calo que se titula Rememoraciones litúrgicas de un noventón en las Jornadas Nacionales de Liturgia celebradas en Santander en el año 2017, en lo que parece haber sido la última conferencia del padre Calo. Esta conferencia en formato de video está publicada en la plataforma YouTube, contiene atesoradas y emotivas fotografías inéditas, algunas de las cuales se exponen en esta presentación. José López Calo nació el sábado 4 de febrero de 1922 en Galicia, en una pequeña villa llamada Nebra, Puerto del Sol, en el municipio de La Coruña, España. Creció en un cálido ambiente familiar. Fue el segundo de doce hijos del matrimonio conformado por don José López Forojan y doña Dolores Calo Romero. El propio López Calo relata haber tenido los primeros contactos con la música desde la tierna infancia en los brazos de su madre, quien solía cantarle con voz melodiosa algunos cuplé. La pasión por la lectura, la literatura y, naturalmente, por los libros, la cultivó de manera incesante desde niño. Poco tiempo antes de ingresar al seminario de Santiago de Compostela, José comenzó a estudiar piano, pero podría decirse que sus estudios en la práctica musical se desarrollaron de una manera paralela a los religiosos. A continuación, se presenta una cronología selecta de sus estudios eclesiásticos y académicos. En 1942, José López Calo ingresó a la Compañía de Jesús a la edad de 20 años. En 1949, es licenciado en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Dos años más tarde, José López Calo fue ordenado sacerdote por el arzobispo Federico Melendro el 28 de junio de 1951 en Carrion de los Condes, Palencia. En 1956, obtiene el grado de licenciado en teología en la Facultad de Teología de Granada. Por otra parte, continuó sus estudios de armonía con el maestro Valentín Ruiz Aznar. En 1959, concluye un máster en canto en el Instituto Pontificio de Música Sacra de Roma y, en 1962, obtuvo el doctorado en musicología con la tesis La Música en la Catedral de Granada en el siglo XVI bajo la tutela del ilustre musicólogo Monseñor Higinio Anglés. Este trabajo musicológico trazaría una línea de investigación definitiva para su actividad científica en las siguientes décadas en España. Asimismo, en esta etapa romana, López Calo tuvo una formación musical del más alto nivel pues tuvo la guía de célebres maestros como Domenico Bartolucci, Dante d'Ambrosi, Edgardo Carducci, Eugène Cardin. Es menester insistir sobre el egregio linaje académico del que fue heredero el doctor José López Calo pues su maestro Higinio Anglés había sido, a su vez, alumno del célebre musicólogo y compositor Felipe Pedrel. La siguiente etapa se caracteriza por importantes nombramientos académicos que ejerció el doctor José López Calo en el Instituto Pontificio de Música Sacra de Roma y se desarrollaron de la siguiente manera. En 1964 fue asistente de Higinio Anglés como profesor adjunto en la disciplina de musicología. En 1965 es nombrado profesor titular de la Cátedra de Musicología. En 1967 hasta 1970 se desempeña como vicerector del Instituto Pontificio. Alternativamente llevó otros cargos como Entre 1962 y 1970 fue asesor musical de la Radio Vaticana. Entre 1963 y 1968 fue director de la revista Música Sacre Ministerium. Al mismo tiempo fue secretario de la International Society of Sacred Music. Catalogación y estudio de la Música de las Catedrales Españolas A su regreso a España en 1970, José López Calo fue acreedor a través de un concurso nacional a una beca patrocinada por la Fundación Juan March con la consigna de catalogar y publicar estudios monográficos sobre los archivos musicales de las Catedrales de Castilla y León. Además de recopilar y documentar los datos de interés musical. Esta titánica y admirable labor fue emprendida ininterrumpidamente durante más de cuatro décadas por José López Calo con la categórica colaboración de su hermana María Teresa. Así surgieron los colosales trabajos de catalogación de las catedrales y las colegiatas de Ávila, Burgos, Calahorra, Granada, Palencia, Plasencia, Santiago de Compostela, Santiago de la Calzada, Segovia, Valladolid y Zamora esencialmente. La publicación de esas enormes colecciones de misceláneas tituladas la música en la Catedral de E se fue dando de manera progresiva, cada una conformada de varios volúmenes con dos tipos fundamentales de contenido. Uno, el catálogo musical, compuesto de varios volúmenes correspondientes a índice, catálogo de libros de coro, catálogos monográficos, por ejemplo, de compositores importantes de cada catedral, anónimos, etcétera. Y segundo, documentario musical, un conjunto de volúmenes que complementan la serie a través de la información importante procedente de actas capitulares y de cabildo. Entre las enormes colecciones documentales de la música en las catedrales españolas, recopiladas y editadas por el padre Calo y su hermana María Teresa, podemos poner, por ejemplo, la música en la Catedral de Valladolid, publicada en 2007. Esta consta de ocho volúmenes, de los cuales los cinco primeros conforman el catálogo del archivo musical, mientras que los tres restantes corresponden a documentarios e índices, vale la pena mencionar algunas otras monografías de las catedrales de Granada, en seis volúmenes, Santiago de Compostela, trece volúmenes, Burgos, catorce volúmenes, solo por mencionar algunas de las más importantes. Es menester señalar que los criterios de catalogación fueron evolucionando en correspondencia con las normativas internacionales planteadas por el Repactua Internacional de Source Musical RISM, del cual López Calo fue colaborador. La simple mención periférica del contenido de estas obras monumentales ayuda a conceptualizar la enorme importancia que representan estas aportaciones del padre Calo y de otros investigadores de su generación, naturalmente, para el estudio musicológico panhispánico, ya que sentaron las bases de un nuevo estado de la cuestión necesario para impulsar exponencialmente la investigación a cargo de nuevas generaciones de musicólogos. De esos trabajos han derivado numerosas publicaciones y tesis relacionadas al repertorio musical catedralicio. Las fichas catalográficas de esta monografía son de diferente grado de complejidad. Al comienzo del volumen 1 se localizan los libros de polifonía. Naturalmente, la ficha de catalogación de los libros es más extensa que la que se muestra en pantalla, que corresponde a una carpeta. Pero con la intención de mostrar el equilibrio de los criterios catalográficos empleados por el padre Calo, si se considera la utilidad y la practicidad, se puede notar lo siguiente en el ejemplo de una obra de los compositores más característicos de la música en la Catedral de Valladolid. Me refiero a Gómez Camargo. El primer elemento lo encabeza el nombre del compositor. En la parte superior y con letra negrita. Luego aparece el número de la ficha dentro del catálogo. En este caso es el número 1.703, también con fuente en negrita. Le sigue el título propio o primer verso, además de la dedicatoria a Santa Isabel, que se acompaña de la fecha de composición. Por otra parte, se observa también la atribución o identificación de autógrafo con una compacta descripción del soporte, en este caso, una partitura autógrafa en el reverso de un papel de una carta dirigida al músico. Los datos de dotación del reparto vocal se presentan mediante las abreviaturas internacionales normalizadas por el RISM, por ejemplo, la letra S de soprano, que en este caso corresponde o sustituye al tiple. La descripción general concluye con la asignatura de la obra en el archivo. Un rasgo muy importante lo representa el íncipit musical de una parte de tiple acompañada de su íncipit literario, que en este caso revela una ligera variante del texto respecto al título propio de la composición. Con la información gráfica del íncipit musical, se pueden deducir, entre otras cosas, que la composición lleva claves de transporte y probablemente una medida de compás de proporción menor. No obstante, los campos catalográficos que acaban de mencionarse, la ficha resulta compacta y eficiente al mismo tiempo. Es digno de mencionarse que se catalogaron y documentaron más de 10.000 documentos de tipo musical en esta catedral. El acucioso trabajo de prácticamente cinco décadas en las que José y María Teresa López Calo estuvieron catalogando la música de las catedrales españolas da como resultado un nuevo estado de la cuestión, muy positivo para el desarrollo de nuevas investigaciones musicológicas de repertorios panhispánicos, para poder potenciar el incremento de investigación musical, para posibilitar la identificación de concordancias entre obras musicales conservadas en diversos fondos documentales de bibliotecas, archivos catedralicios, conventuales, universitarios, etc. De tal forma que, como puede verse en una simple captura de pantalla en la base de datos del portal de internet del RISM, al poner como criterio de búsqueda el nombre José López Calo, aparecen los siguientes datos. Actualmente, el personal del RISM ha capturado en su base de datos y cargado en su portal de internet OPAC 4,035 fichas elaboradas a partir de los diversos catálogos publicados por nuestro eminente musicólogo, el Padre Calo, de las cuales 1,548 son villancicos, 718 son canciones sacras, 486 salmos, 423 motetes, 207 misas, 159 lamentaciones, etc. Los compositores que encabezan la lista de registros son Melchor López Jiménez, con 683, Buono Giuseppe Chiodi, con 520, Miguel de Irizar, con 484, o Pedro Antonio Comta, con 306, por mencionar solo a algunos autores. Adicionalmente, una de las obras más conocidas del Padre Calo es el volumen 3 de la serie Historia de la Música Española, correspondiente al siglo XVII, publicado por Alianza Música y reeditado en numerosas ocasiones. Uno de los aspectos más relevantes a considerar en este libro es la singular capacidad del autor para sintetizar características comunes que él encontró a través de su profundo conocimiento de la música y músicos españoles y ofrecer una visión de conjunto unificada, subyacente del desarrollo y evolución de los géneros, estilos, técnicas, etc., de la música del siglo de oro español para su mejor recepción, estudio y comprensión. De tal manera que el Padre Calo aborda de forma clara y sistemática la evolución de la polifonía hacia la policoralidad, el nuevo desarrollo de la melodía y sus relaciones con el continuo y la armonía, el concepto básico de barroco en la música española a través de la música vocal religiosa, del órgano y su música, de la música vocal profana, de sus instrumentos y música instrumental y, por supuesto, de los teóricos y sus tratados musicales. De manera análoga a una gran coda en las formas mayores de la música clásica, López Calo concentra el néctar de su incansable peregrinaje, estudiando, catalogando, editando, sistematizando la música de los archivos catedralicios en una sola obra, la música en las catedrales españolas. Es un libro ambicioso por definición, pues el título parece ser inabarcable. No obstante, era necesario que se escribiera, y qué mejor, bajo la fina pluma de un musicólogo con vasta experiencia y profundo conocimiento del tema, razón que legitima la autoridad de dicho propósito. Es una obra prominente de 717 páginas que sintetiza la evolución de la música española catedralicia desde la Edad Media hasta el siglo XX a través de un discurso ágil, directo, eficaz y equilibrado, rasgos característicos de la claridad de pensamiento del padre Calo. Para ello, el texto prescinde en la manera de lo posible del aparato crítico a pie de página, lo que permite que cualquier persona entienda y se entusiasme con la música. Las enormes aportaciones científicas del padre Calo a la musicología abarcan diferentes ramas de ella. Como ya se ha visto, el aspecto más evidente fue el relacionado a la investigación de archivo, a la documentación y catalogación de papeles en formato musical o con información sobre la música y los músicos de las catedrales españolas en las que iba actualizando las metodologías de acuerdo con los progresos de la disciplina a nivel internacional. Por otro lado, uno de los temas que personalmente recuerdo con especial admiración fue su estudio sobre el villancico hispánico. En su tesis doctoral, él hizo aportes gigantescos en relación con la función paralitúrgica de los villancicos en el oficio de Maitines, dando a conocer que por orden del obispo don Hernando de Talavera, los villancicos y chansonetas debían sustituir a los responsorios. Además, trazó importantes observaciones sobre los aspectos estilísticos de los villancicos desde sus orígenes hasta su ocaso en los comienzos del siglo XIX, de sus variantes estructurales, de las estadísticas en cuanto al uso de medidas de compás de acuerdo con su época y su función religiosa o secular, etc. En el ámbito de la edición crítica, fue sumamente innovadora en sus conceptos y muy valiente en sus convicciones. Solo basta recordar sus polémicas, pero muy acertadas, decisiones de interpretar algunas obras polifónicas del siglo XVI como de música instrumental a principios de la década de los 70's, cuando no se había interpretado así por sus contemporáneos, o de sus sabias inquietudes metodológicas para la transcripción y edición de las obras polifónicas del legendario Códice Calixtino. Para ello, revisó y estudió las metodologías propuestas por sus antecesores en el tema, esencialmente Heinrich Ludwig e Higienio Anglés. Las dificultades de transcripción y edición del Códice Calixtino motivaron al padre Calo a plantear su propia propuesta hacia la posible sistematización de la rítmica y mensurabilidad del repertorio polifónico en cuestión. Cabe apuntar que ese enigma lo hizo cambiar de opinión en más de una ocasión y en sus últimas ediciones tuvo interés de privilegiar los aspectos prácticos para la interpretación de dicho repertorio. También son admirables sus estudios organológicos y su proyecto de replicar los instrumentos del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela que se conforman por violas, laudes, salterios, arpas y el organistrum. Es tan gigantesca la producción bibliográfica de José López Calo más de 80 libros desde su obra germinal La música en la Catedral de Granada en el siglo XVI publicado en 1963 a su estudio culminante La música en las catedrales españolas de 2012 que no queda alternativa que resumirlo. Por tal razón es menester mencionar que de su colaboración junto a Ismael Fernández de la Cuesta y Emilio Casares Rodicio en la organización y dirección del Congreso Internacional España en la Música de Occidente celebrado en Salamanca en 1985 se derivó el magno proyecto de compilación y edición del Diccionario de Música Española e Hispanoamericana en 10 volúmenes publicados entre los años 1999 a 2002 que es indudablemente uno de los más grandes y ambiciosos progresos materializados para la musicología hispanoamericana una absoluta obra de referencia ya que recoge voces de entrada a cargo de especialistas de todo el mundo hispano por otra parte no pueden dejar de mencionarse los centenares de artículos a manera de voz de entrada con los que José López Calo contribuyó para los más prestigiosos diccionarios enciclopédicos de música internacionales como Die Musik in der Geschichte Gegenwart The New Groove Dictionary of Music and Musicians Tesoro Sacro Musical Ritmo Festschriften Encyclopédie de Musique Sacré Geschichte der Catholicen Kirchen Musik Historia de la Ópera entre los principales Por otro lado su creciente prestigio queda patente en varias publicaciones que incluyen una entrada acerca de José López Calo por ejemplo en las décadas de 1960 y 1970 se citaba en Dicionario Enciclopédico Universale de la Música en Dei Musicisti La Biografía Edward Meyer Who is Who in Europe Dictionary of International Biography por mencionar algunos No obstante en las últimas décadas prácticamente todas las publicaciones enciclopédicas internacionales sobre música tienen una entrada correspondiente a este distinguido musicólogo La inminente trayectoria musicológica del padre Calo lo hizo acreedor de numerosas distinciones de las que destacan la medalla de oro al mérito de las bellas artes impuesta por el rey de España en 1989 fue doctor honoris causa por varias universidades y al mismo tiempo miembro numerario de diversas reales academias El doctor José López Calo siempre estuvo al día sobre las publicaciones de la música mexicana principalmente de la Nueva Hispana a través de los trabajos de Robert Stevenson Robert Snow Aurelio Tello Juan Manuel Lara Thomas Stanford Omar Morales Bárbara Pérez Nelson Hurtado Javier Marín etc. El padre Calo acumuló un buen número de ejemplares de la revista de investigación musical Heterofonía editada por el Centro Nacional de Investigación Documentación e Información Musical Carlos Chávez Sendin Mantuvo un profundo interés en el Códice de Oaxaca que se conoce hoy en día como el Cancionero de Gaspar Fernández y también sobre el libro de polifonía número 19 de la Catedral de Puebla de Los Ángeles Ambos materiales los pude estudiar a través del soporte facsimilar en microfilm y de las ediciones críticas existentes La prestigiosa Cátedra Jesús C. Romero que organiza anualmente el CENIDIM fue impartida por José López Calo entre los días 12 al 16 de octubre de 1998 con actividades intensivas tanto matutinas como expertinas Estas se desarrollaron mediante un seminario titulado Teoría y Práctica de Catalogación y Transcripción de la Música Hispánica del Renacimiento y el Barroco Además el Padre Calo impartió cinco conferencias magistrales la primera sobre la música y la liturgia la segunda sobre la catalogación de archivos musicales la tercera fue sobre la transcripción y estudio de las actas capitulares la cuarta sobre la aportación mexicana e hispanoamericana al conocimiento de la música hispánica y finalmente la quinta estuvo dedicada al códice de Gaspar Fernández en su libro la música en las catedrales españolas el Padre Calo dedicó un apartado dentro del capítulo décimo séptimo que se titula la polifonía en castellano a la mención descripción y valoración del famoso cancionero de Gaspar Fernández es muy interesante como López Calo posiciona históricamente al códice de Gaspar Fernández como continuador de la evolución estilística de los villancicos de Francisco Guerrero que denotaban una tradición afiliada al mundo clásico del siglo XVI mientras que los villancicos de Gaspar Fernández transitan decididamente hacia el barroco del siglo XVII además el padre Calo destaca la importancia del códice de Oaxaca como la pieza de enlace estético entre los villancicos de Francisco Guerrero y los de Juan Bautista Cómez por lo que la significación histórica de este cancionero trasciende la dimensión novohispana hasta la panhispánica En el año 2016 José López Calo publicó su libro La Música Instrumental Hispánica del siglo XVII que a su vez es el número 19 de los cuadernos de Música en Compostela cuyo capítulo 4 Puebla de Los Ángeles libro de Polifonía 19 trata sobre el repertorio de ministriles desde varios ángulos como los usos litúrgicos la descripción del manuscrito los géneros musicales en específico los salmos himnos canciones y motetes la transcripción y edición de obras selectas más allá de lo relevante que resulta el estudio de una fascinante fuente mexicana la propuesta entera del libro es absolutamente atractiva y audaz porque retoma algunas problemáticas de antaño y las actualiza con una mirada vanguardista dichas problemáticas se refieren a la responsabilidad que asume el editor para interpretar que cierto repertorio polifónico carente de texto literario en las líneas melódicas se entienda como música instrumental lópez lópez calo pone por ejemplo las cuatro piezas instrumentales del siglo 16 en el capítulo 1 del mismo libro conservadas en el archivo de la capilla real de granada que publicó en el año 1970 causando mucha polémica por ello después de 42 años de trabajo y experiencia adquirida en los archivos y los repertorios correspondientes el padre calo siguió procurando una visión vanguardista de la musicología y por ende hace un mejor destino para la música histórica de tal forma que se mantenga viva por medio de su interpretación y difusión llama poderosamente la atención que las canciones procedentes del manuscrito angelopolitano como toda la música instrumental que se presenta en esta publicación esté sugerida por el editor para cuarteto de cuerdas u otros ensambles de esta familia de instrumentos es decir para una instrumentación atípica en la música catedralicia hispánica del siglo 17 pero muy conveniente para su montaje en el siglo 21 el volumen titulado celebración y sonoridad en las catedrales novohispanas en memoria de Robert Stevenson fue publicado por la UNAM en el año 2017 el artículo de entrada fue escrito por José López Calo a manera de recuerdos personales sobre dos notables musicólogos norteamericanos de su generación Robert Stevenson y Robert Snow quienes dedicaron sus esfuerzos al estudio y difusión de la música hispánica el artículo del padre Calo es relevante porque relata sus recuerdos personales sobre los dos eminentes musicólogos a los que refiere comenzando por esbozar sus puntos de convergencia y divergencia tanto en los enfoques de sus trabajos musicológicos como en los aspectos de la personalidad de cada uno para rematar con el tema sustancial de la narración que se centra en el legado musicológico de cada uno en relación a Stevenson Calo divide su producción en la elevada trascendencia de sus monografías sobre la música española novo hispana e hispanoamericana así también de la cuantiosa cantidad de artículos que en varios casos representan una primera aproximación al estudio de las fuentes históricas de nuestra música panhispánica también reconoce la importancia de la fundación de la revista Interamerican Music Review en el año 1978 no obstante Calo se detiene a apreciar críticamente tres de sus obras principales Renaissance and Baroque Musical Sources in the Americas también Christmas Music in the Baroque Mexico y finalmente la edición de la ópera La Púrpura de la Rosa con música de Tomás de Torrejón y Velasco con libreto de Pedro Calderón de la Barca por otra parte el padre Calo orientó el legado de Robert Snow hacia la parte práctica e interpretativa más que musicológica destacando sus publicaciones sobre obras sacras de Gaspar Fernández los cinco volúmenes de las obras completas de Rodrigo Ceballos el estudio titulado A New World Collection of Polyphony for Holy Week and the Salve Service de la Catedral de Guatemala y sobre todo pondera el redescubrimiento del Códice 23 de Polifonía de la Catedral de Toledo a cargo de Robert Snow Durante los días 4 al 6 de octubre de 2017 tuvo lugar en Morelia Michoacán el coloquio Celebración y Sonoridad en Hispanoamérica Siglos XVI al XIX en homenaje a José López Calo del cual se conformó un volumen de artículos que fue publicado en el año 2020 En 1973 el doctor José López Calo fue nombrado Catedrático de Historia de la Música en la Universidad de Santiago de Compostela cargo que llevó hasta su jubilación en 1989 a la edad de 67 años en que fue nombrado profesor emérito posteriormente fue vicepresidente de la Sociedad Española de Musicología Entre 1988 y 2017 José López Calo impartió la clase de Musicología en los cursos universitarios de verano Música en Compostela Cabe apuntar que él había asistido a la edición original del curso de Compostela ocurrida en 1958 como asistente de ingenio inglés durante el curso de verano de 2017 es decir después de tres décadas de labor ininterrumpida la organización del curso le rindió un emotivo homenaje y fue nombrado profesor emérito de musicología el padre fue también un gran bibliófilo a lo largo de su longeva trayectoria musicológica logró conformar una biblioteca musical monumental de primer orden una de las más vastas de España en materia de música eclesiástica razón por lo cual fue nombrada Centro de Investigación de Música Religiosa Española CIMRE el CIMRE estuvo ubicado en la residencia de los jesuitas en Santiago de Compostela hasta el año 2016 cuando fue trasladado a Madrid a la Universidad Pontificia Comillas donde se encuentra actualmente con el nombre Fondo CIMRE Padre José López Calo estadísticamente la biblioteca del Padre Calo cuenta con más de 20.000 libros por lo que fueron requeridos tres camiones con capacidad de carga de 10 toneladas cada uno para hacer el traslado un espacio para la gratitud personal hoy en día varios músicos y musicólogos alrededor del mundo con interés en la música hispánica pueden contar que asistieron en alguna ocasión al curso de musicología de música en Compostela a cargo del Padre Calo como me ha sucedido a mí tuve ocasión de estar en tres cursos de verano y todo cambió el horizonte se amplió gran porcentaje de las dudas de investigación con las que llegué se aclararon la motivación creció un espacio para el aprendizaje y el deleite las razones son múltiples en el Padre Calo se conjugaron un sinfín de virtudes virtudes que van más allá de su eximia erudición también se proclamaron su infinita bondad y sencillez fue un benemérito profesor con una franca vocación por conocer por enseñar con genuino altruismo porque así el que enseña aprende dos veces son numerosos los aspectos que provocaron en mí y en todos sus alumnos una profunda admiración y gratitud hacia él primero su privilegiada inteligencia y claridad para expresar su saber esto se da tanto en el modo oral como en el modo escrito cuyo equilibrio entre la formalidad científica y la fluidez son sus características encomiables también su metodología pedagógica él siempre trataba el tema mediante una exposición contextual y luego proporcionaba materiales en fotocopia con imágenes facsimilares o ediciones críticas para comprender y analizar la música correspondiente de una forma eficiente su afición por los libros era apasionante altamente motivadora me impresionó sobremanera recorrer los cuantiosos estantes de su biblioteca y ver como miles y miles de ejemplares en distintos idiomas estaban llenos de papelitos entre las páginas cómplices insoslayables de arduas jornadas de trabajo en ellos su asombrosa familiaridad y dominio de la tecnología él buscaba estar siempre a la vanguardia para él era indispensable mencionaba haber tenido preordenadores fotocopiadoras lectores de microfilm incluso de manera anticipada a muchas de las instituciones que frecuentaba con afable humor él mismo se autodenominaba un magnético absoluto la generosa disposición tutorial el que a él abarcaba tanto lo académico como lo humano él destinaba un momento durante el receso para el café y se sentaba con un estudiante diferente cada día para conocer los intereses proyectos o inquietudes de cada uno y brindar siempre el mejor consejo con desbordante sabiduría habitualmente a la sazón de una coca cola y una tortata de manzana su infinita pasión por la música a la que él definía como una facultad innata e inherente al ser humano y como tal la vivía al máximo tanto en materia de trabajo exhaustivo como en la recreación alguna vez me compartió algunos de sus pasatiempos algunas semanas antes de la navidad del año 2017 y merece la pena mantener sus palabras ahora me estoy leyendo una muy buena biografía de Verdi a quien siempre he admirado mucho y a este echando una caña al aire tratando de descifrar y explicar un códice del siglo X con el que creo es el texto más antiguo de la civila una pura distracción pero que hago con todo interés obviamente la lista de virtudes y razones para admirar al padre Calo es interminable por lo tanto en la empresa de poner punto final a este acercamiento a la vida y obra de un eminente musicólogo y humanista lo más preciso que encuentro es expresar mi gratitud infinita y el gran honor que significa para mí haber aprendido un poco de un gran maestro José López Calo falleció el domingo 10 de mayo de 2020 tenía 98 años y gozaba de buena salud al momento del llamado del señor no deja de ser interesante que su saludable longevidad era una herencia genética pues Robert Stevenson refirió que en el año 1989 cuando él preparaba la bio bibliografía del padre Calo la madre del sacerdote jesuita doña Dolores Calo Romero tenía 90 años y gozaba de buena salud por lo que su muerte llegó de forma inesperada el 21 de julio de ese mismo año por su parte don José López Froján tenía 96 y murió unos meses después también de forma sorpresiva el 11 de octubre de 1989 con mucho cariño e infinita admiración a un maestro y héroe personal y plagiando una de sus dedicatorias hacia todos sus alumnos con gran esperanza de futuro hasta siempre querido padre Calo y ¡Gracias!